bueno, ahí ya se está iniciando muy bien, pues les parece que ya estamos en vivo bienvenidos a todos los asistentes están sumando más personas aquí al chat y al canal de México Antes de México y bueno, retomamos estos eventos en vivo con una entrevista de lujo tenemos un invitado que finalmente podemos compartir con él, con Patricio Lons algunas ideas, algunas perspectivas históricas que espero que ayuden a todos los presentes y a los que vean este video después pues enriquecer su conocimiento acerca de la historia en común que tenemos desde allá donde estás tú en el sur del continente hasta donde estoy yo en el norte y en otras partes también del mundo bueno, ya sé que ha dicho que supongo que no necesita presentación Patricio Lons pero bueno, él ya saben que es el fundador del portal Comunidad Hispanista aparte de ser un destacado historiador que ha participado en una infinidad de foros y aquí en México se le dio el reconocimiento de caballero de la Orden de San Patricio y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las conquistas y la formación de la hispanidad muchas gracias Patricio Eric, para mí es un gusto como siempre cada vez que me encuentro con un mexicano tenemos algo muy muy cercano mirá que estamos en las antípodas geográficas pero cada vez que me encontramos con César y con tanta gente con Iturbide con todos los amigos mexicanos nos sentimos muy cercanos yo no he pisado nunca tu tierra el año pasado iba a ir lamentablemente una cirugía que tuve me la impidió pero espero algún día pisar la tierra novo hispana y disfrutar de tamales verdaderos no lo que se hacen acá disfrutar una buena comida mexicana tienes que venir acá al norte de México a Sonora porque podemos hacer una competencia de quién hace el mejor asado quién hace la mejor carne asada si Argentina o Sonora viste que me dicen dicen que los argentinos somos medio agrandados pero ustedes también claro, sí hacemos un equipo de aquellos pero un argentino decía que había estado en México y hizo todo el tour arqueológico de México y estaba fascinado dijo y además todo lo que el legado español que en México es mucho más grande que quedó acá en Buenos Aires quedó muy poco en Buenos Aires y este argentino decía che, menos mal que nosotros no tenemos lo que tiene México y le digo pero ¿por qué no? porque seríamos insoportables ya somos agrandados vos te das cuenta si tuviéramos la arqueología mexicana no se aguanta a nadie claro pero bueno aquí estamos mexicanos y argentinos en defensa de la misma civilización en el mismo sentido de fe el mismo idioma ¿cuántos kilómetros estamos? 12.000 kilómetros estamos pienso que algo así más o menos de aquí hasta allá estás en Buenos Aires ¿verdad Patricio? sí, sí, sí aunque así que yo no veo diferencias aunque nunca encontré diferencias culturales es importante claro clórica como mucho sí, sí como te digo a lo mejor creo que allá le llaman ¿qué es lo que comen? lo que llaman allá el churrasco a lo mejor aquí le llamamos New York o palomilla no sé cambian ahí los portes pero lo curioso es que con los encuentros se terminan incorporando palabras claro este fulano le dice de tal manera y no sé por qué al poco tiempo se pone de moda un modismo que no era argentino se pone de moda en Argentina ¿no es cierto? hay un periodista argentino Luis Balcarce que tiene un programa en la radio de Madrid y le puso el programa El Quilombo que es un término que trajeron los necros de Gambia a Buenos Aires cuando fue un esclavo que lo traduce como desorden no es exactamente y ahora me voy a un español y dice ¿qué quilombo? cuando dice ven un desorden dice ¿qué quilombo? una palabra gambiana gambiana que pasó por Buenos Aires y terminó en España así es pues sí es lo interesante de tener toda esta esta construcción cultural y pues empezando un poco a entrar en el tema y aprovechando esta primera conversación finalmente aunque actualmente políticamente somos diferentes países la cultura la historia es la que nos une y eso es de lo que quería empezar a hablar o sea esta cultura hispanista de la este de la cual estamos hablando en tu canal en canales como el tuyo como el mío bueno te voy a empezar te voy a empezar a preguntar entonces ¿cómo visualizas tú desde tu punto de vista el encuentro que se dio entre los primeros hispanos y las personas los pueblos que ya vivían en estos territorios del continente americano al encuentro ¿no? a la llegada de los primeros hispanos bueno yo ya que hubo muchos encuentros muy distintos hay un error una simplificación que cometemos siempre cuando los españoles se encontraban con los indios ¿cuáles? ¿qué españoles y cuáles indios? una cosa fue cuando en las antillas los españoles estaban en contacto con los taínos y y los ayudan a defenderse de los indios caribes por ejemplo porque los caribes eran antropófagos vos sabés que a veces se encontraban en las canarias con las azores llegaba alguna canoa con alguna mujer india con sus niños que habían cruzado todo el océano antes del descubrimiento de América pero no se sabía de dónde venían parece que por el mar de los sargazos lograban filtrar agua y de esa manera tomando agua y comiendo un pan de yuca llegaban ¿y qué era? que los esposos las subían a un bote y las largaban al mar para salvarlas de un ataque de los indios caribes ellos se quedaban peleando este así que ese era un poco el mundo no era un mundo idílico el americano no era un mundo idílico y y después este y en ese encuentro hubo idas y venidas ¿no? porque Colón tiene un buen comportamiento pero cuando deja 39 soldados y él se va y algunos soldados se portaron mal y los indios los mataron a todos y Colón no tomó represalias ¿por qué? porque estaban llevando una civilización cuando vos llevás civilización ya hay idas y venidas ¿no? el imperio romano civilizó todo el Mediterráneo y que fueron siempre poetas iba Virgil el gran poeta romano y no iban soldados y a veces las cosas se hacían con más amor y a veces sacando ¿cómo se llama? la espada romana que tenía un nombre ahora no nada recuerdo pero si tenía un nombre característico claro entonces no siempre se hace así entonces pero Hermán Cortés cuando a ver hay algo muy concreto donde antes se hacían sacrificios humanos al año siguiente cuando Hermán Cortés derrota la resistencia azteca se construye un hospital el hospital que se llama San Juan de Dios que todavía existe en México el edificio original existe ahora son las oficinas del hospital porque se hizo un hospital alrededor que es más moderno obviamente de acuerdo a la medicina moderna pero el edificio original existe creo que está enterrado en Mancortés el mismo entonces donde antes se hacían sacrificios humanos es un hospital para curar gente y luego en otros lugares también hubo encuentros buenos y malos y los españoles aprovecharon los enfrentamientos y las guerras civiles que había por ejemplo en Perú también 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 la sabía en Centroamérica los aztecas venían de dominar muchas tribus y no todas las tribus estaban de acuerdo con lo que hacían los aztecas me acuerdo una amiga mía me dice bueno pero cuando le conté que los aztecas realizaban sacrificios humanos y canibalismo pero hay que respetar las costumbres de los pueblos y sí pero los aztecas no respetaban la costumbre de los totonacas y de las demás tribus que no querían ser almorzados por los aztecas ¿de cuándo vas a respetar a un tipo que se quiera comer a otro con una costumbre respetable? además si es por eso yo le digo y si a mí se me da que yo tengo algo de sangre astica y te quiero atacar con un cuchillo y tener te pongo mayonesa del brazo y te lo quiero comer que vas a decir ah no le entrego mi brazo a Patricio para que se lo mastique porque tengo que respetar su costumbre no me vas a tirar con un zapato con un plato para que no te coma es decir en un momento tiene que entrar al sentido común no que cualquier cosa es válida cuando te dicen la cultura la cultura es lo que hace el hombre no lo que hace el hombre es decir la cultura es la capacidad que tiene el hombre de tomar de la naturaleza algo para hacer bien lo que la naturaleza por sí sola no te da es decir Dios que te hizo te dio el árbol vos tenés que hacer el mueble ¿cierto? y si desarrollás una gran ciencia de la banistería podés hacer muebles bellísimos o muebles ingeniosos como hacen los finlandeses que hacen muebles un mueble que se mete uno dentro del otro es decir pero eso forma parte del genio humano cuando desarrolla su cultura pero cualquier cosa no es cultura cuando las feministas van y orinan frente a una cartera eso no es un acto de cultura es un acto de salvajismo es un acto donde la persona no tiene dominio sobre sus propias pasiones entonces hay que definir los pueblos se desarrollan en base a usos hábitos costumbres que van desarrollando y con eso van desarrollando una cultura y cuando a esa cultura le sumás la religión revelada hay desarrollados sistemas de idioma de escritura de leyes y de gobierno y a partir de ahí podés decir que toda esa cultura se convierte en civilización y esa civilización luego podrá ser una forma de gobierno la monarquía tradicional o el estado de nación moderno pero ese es el paso que se da entonces el hombre pero el hombre de hoy yo diría que el hombre de hoy vive es un hombre que vive en un estado de desamparo espiritual el hombre de hoy vive el hombre de hoy es la alegoría de las cavernas y en una caverna y acepta como realidad entre ellos la leyenda negra es algo que le proyectan le proyectan y dice a ver pero te dice la leyenda negra el español es malo esto, esto, aquello nosotros éramos indios aztecas y demás y no sé si todos eran aztecas vos estás seguro si tenés origen azteca o totonaca o tarahumara me decía Alfonso Borrego y yo que tengo sangre apache ¿dónde quedé? claro eres apache chiricagua y ¿dónde quedé? retomando un poco lo que has comentado pues lo primero es de lo que estás hablando desde Cristóbal Colón 1492 acá el padre Quino aquí en el desierto de Sonora empieza a fundar las misiones en 1697 entonces estamos hablando de dos siglos de diferencia entonces bueno el primer comentario que hiciste de que efectivamente no hay un solo encuentro no hay una sola conquista sino es todo todo un proceso de muchos años ¿verdad? y después también la qué tipo de indígenas qué tipo de indios ¿no? porque había civilizaciones incluso ya en decadencia en algunas partes civilizaciones en florecimiento ¿no? debido a que los mexicas o los aztecas habían construido una de las ciudades más impresionantes del mundo y estaban en florecimiento bueno nuestra historia nacional ha adoptado esa como si fuera la única la única conquista cuando no fue así ¿no? cuando hay muchísimos casos alrededor y también y entender ¿no? que como bien lo comentas también la mayoría de los mexicanos no venimos de esa afiliación azteca ¿no? sino que venimos de todas las demás tribus que lucharon contra los aztecas precisamente porque eran abusados por ellos ¿no? ahí tengo un video sobre los tlaxcaltecas que ellos les dejaron ser independientes o sea los aztecas nunca los conquistaron pero para hacerles la guerra cuando quisieran y seguirles raptando a a las mujeres seguir teniendo individuos para sacrificarlos ritualmente etcétera entonces a los pueblos que ya conquistaban ya no les podían hacer la guerra pero como los tlaxcaltecas no eran conquistados constantemente iban y le seguían haciendo la guerra para tener personas que sacrificar obviamente a la primera oportunidad que vieron pues se enfrentaron en contra de los de los aztecas ¿verdad? entonces podemos plantear te cierro con esto el imperio es un espejo depredador como el británico que puede dejar algún progreso Tenochtitrán de hecho es una ciudad hermosa pero en base a la sangre de todo lo demás no es una cultura desarrollo Tenochtitrán pero ese desarrollo no se transporta para el bienestar del resto de los pueblos en cambio que dice yo Carlos Magno cuando construye aquí es gran la catedral de aquí gran siglo VIII resume todo el conocimiento arquitectónico de Europa y gracias a ese conocimiento se van desarrollando el concepto de arquitectura que fueron en beneficio del resto de los europeos pero Tenochtitrán no significó el avance de los demás pueblos americanos ¿cierto? sí, pero termina la pregunta disculpa no, no me parece bien la intervención Patricio de hecho al contrario o sea todo lo que sabemos de los aztecas la construcción de chinampas que son estos jardines flotantes los sistemas hidráulicos incluso los sistemas de escritura todo eso lo aprendieron de otros pueblos o sea más bien ellos se beneficiaban de lo que aprendían otros pueblos no sé si hubiera seguido en una historia alternativa si hubiera seguido este desarrollo se hubiera convertido en un imperio generador y no en el imperio depredador que fue o sea quizás en unos 100 años más que ya estuviera más consolidado quizás hubiera llevado la civilización a otras regiones pero bueno eso nunca lo sabremos la realidad es que al momento de que llegue Hernán Cortés pues le resulta le resulta sencillo digamos relativamente encontrar aliados para ir a derrocar a los mexicas a México a los mexicanos hacer teoría contrafactual es muy difícil pero si hay cosas que se pueden intuir es decir Hernán Cortés encontró con tribus con la pirámide poblacional invertida creo que Colón también vio eso donde los varones más grandes tenían 16 años y no había adultos porque los adultos habían muerto para defender a sus mujeres entonces hay algún demógrafo no sé si a Rosenblatt venezolano que decía que si España hubiese estado un siglo más se hubiera encontrado con un continente vacío en alguna región por lo menos en Mesoamérica porque si tu política es seguir haciendo sacrificios humanos vas a ir extendiéndote buscando gente para hacer sacrificios humanos y dónde iba a parar eso es decir me parece que el imperio azteca era como el actual occidente el occidente había desarrollado unas tecnologías extraordinarias esto mismo que estamos utilizando para esta comunicación pero pero junto a un a un desarrollo tecnológico hay una anomia espiritual en occidente y que está produciendo un invierno demográfico Europa va camino a su extinción si no se toman medidas urgentes para que los jóvenes se casen y tengan hijos y se casen es decir que tomen la formalidad del matrimonio no es cuestión de juntarse uno cuando se casa en una iglesia se compromete ante Dios se compromete ante dos mil años de historia para trasladar cuando tenga hijos a sus hijos le voy a trasladar dos mil años de civilización para que mi hijo sea mejor que yo porque yo trato de ser mejor que mi padre y mi padre ha tratado de ser mejor que mi abuelo y eso es bueno eso es objetivamente bueno ahí vos tenés un progreso civilizatorio me parece que los aztecas por el camino que iban iban a terminar esto en un en un desierto demográfico en América entonces no creo que hubiese habido un cambio para esto es decir es como pretender que la anomia espiritual europea va de ahí va a salir algo bueno no o Europa vuelve a su historia a su tradición fundacional o sea Europa vuelve a ser cristiana o se muere porque además fue la que le permitió desarrollarse y la que le permitió desarrollar a América es decir sin el aporte romano por ejemplo España y Europa no hubiese desarrollado los acueductos por lo tanto no hubiese desarrollado demográficamente las sociedades pero sin esos desarrollos que también se implementaron en América en América hay un trabajo de ingeniería hidráulica enorme hay todo un trabajo sobre ese tema en toda América y posiblemente la vida hubiese seguido siendo tribal no se hubiese expandido la civilización no se hubiese expandido la ciudad porque además pasaron a tener una ciudad una vida urbana es decir España desarrolló grandes urbes y la gente que vivía en las urbes no eran españoles de sangre muy poquito que sea el 10% si es con Potosí con 200.000 habitantes acá no había 200.000 españoles si en Potosí había 10.000 españoles y tal vez había 20 o 30 mil o tal vez 40.000 mestizos el resto eran indios eso es extraordinario el aporte español ahí entonces bueno aquí vamos ya con la primera pregunta ¿no? de que pues ¿quién estaba antes y cómo ha sido este encuentro? vamos a hablar de un encuentro múltiple ¿no? diferentes experiencias diferentes historias ¿no? ahí vamos respondiendo a esta primer pregunta y bueno hay aquí algo muy muy importante que te comentaba en la semana cuando agendamos la entrevista de que muchas veces precisamente por centrarse en una sola de las conquistas ¿no? olvidamos la diversidad que hay en las sociedades indígenas y que se dio también con el encuentro con los españoles y que muchas veces olvidamos que los pueblos más religiosos y más católicos son los pueblos indígenas en la actualidad y que no comprender esa religiosidad no comprender ese contacto que hubo con la religión pues básicamente es no comprender el mundo indígena ¿no? cuando uno uno piensa que los indígenas fueron esos pobres que se enfrentaron a estos crueles españoles y que no pudieron hacer nada y que quedaron sojuzgados uno está viendo la historia de manera racista porque les quita les quita esas grandes culturas indígenas la agencia que se le llama ¿no? es decir la voluntad de asociarse de oponerse de negociar con los con los nuevos seres humanos que estaban llegando entonces simplemente uno los pone como niños básicamente que no tuvieron más opción que someterse a los españoles y la verdad es que uno checa la historia y no fue así ¿no? entonces en este proceso de negociación de enfrentamientos pero también de alianzas de recibimientos etcétera ¿cuál pensarías que fue el papel de la religiosidad o de la religión para que se diera esta unión tú que eres especialista en el tema Patricio mira y esto y responde bien a lo que todo lo que venimos hablando ¿no? eso los distintos encuentros uno de los encuentros es de una tribu ahí del norte del actual México con Santa María de Ágreda cuando llegan unos colonos unos españoles y toman contacto con los indios y los indios lo reciben muy bien y los españoles les quieren hacer entender de que son cristianos ¿no? fue su entidad y los indios dicen sí, nosotros ya conocemos eso entonces preguntan pero ¿cómo que ya conoce el cristianismo? entonces pensaron ¿hubo algún adelantado que estuvo por acá? no es que se nos aparece una mujer vestida de azul y describen una monja de una orden religiosa que fue Santa María de Ágreda esta monja tenía el don de la bilocación incluso Felipe II estudió el caso porque ella decía que entraba en éxtasis y que estaba en una tierra muy lejana y describe a unas personas que son iguales a esta tribu y ella los evangelizaba les enseñaba el evangelio de alguna manera se hacía entender con esos que son los misterios divinos ¿no? cómo estos ella le haría de una manera que ellos entendían perfectamente entonces ella ahora ¿por qué esos hombres se les apareció eso? y posiblemente sean personas muy virtuosas naturalmente virtuosas y deseosas deben haber es decir a diferencia de los aztecas que se comían a alguien esta gente evolucionó de otra manera evolucionó verdaderamente evolucionó en un sentido espiritual era gente que ya comprendía que tenía que haber un dios amoroso entonces cuando se le aparecía Santa María de Ágreda se le aparecía su espíritu su espíritu y les decía el evangelio esta gente lo acepta naturalmente cuando los indios y cuando los españoles llegan ellos aceptan eso y se suman a esa civilización hoy en día todavía hoy en la zona de Nuevo México que hoy es Estados Unidos lamentablemente los descendientes de esa tribu han construido una iglesia hace muchos años en honor de Santa María de Ágreda y todos los años celebran una misa y un ritual en reconocimiento y agradecimiento entonces los encuentros fueron distintos Pizarro se entiende con Atahual luego lo mata y lo lamenta Valdivia tiene un encuentro más duro con los araucanos pero los araucanos no es que eran anti españoles porque no había conciencia de eso los araucanos rechazaban todo lo que venía de afuera ellos le decían huinca todo y acá cuando yo era chico hay una ciudad que se llama huinca renancó en el sur de Córdoba que se traduce del araucano al español como cristiano muerto pero no es que los huincas eran los cristianos los huincas eran los que vienen de los incas todo lo ajeno porque era una tribu que siglos atrás se habían alejado de los incas por alguna diferencia que habrán tenido habrán estado sometidos por los incas entonces no todos los encuentros fueron iguales cuando el padre de Valderrama llega con Magallanes a la península de San Julián en la Patagonia Argentina en 1520 todo el contacto con los indios cuando él los empieza a evangelizar lo aceptan con toda tranquilidad Pedro de Mendoza tiene un buen encuentro al comienzo en Buenos Aires en 1536 y luego el encuentro se vuelve violento es decir porque el ser humano es así no que hacemos un intercambio viste vos decís Patrillo va a hacer un programa en tu canal y yo con todo gusto y nos entendemos fácilmente no esto es tal vez con una espada en la mano viste y con una piedra no es tan fácil hoy hemos evolucionado y tenemos este diálogo que es magnífico pero en aquella época no todos los encuentros son iguales y la religión católica era la gran motivación que tuvo Isabel Isabel la católica podemos decir que es la madre de América y si nosotros queremos crear una carta magna una carta fundacional tenemos que tomar simplemente el testamento de Isabel la católica todos los pueblos como yo te decía pasan de usos hábitos costumbres hasta llegar a la civilización y para eso necesitan lengua y religión y eso es lo que funciona para que un pueblo tenga leyes y tenga gobierno entonces América no era lo que decía Galeano le traje la biblia y ellos tenían sus dioses eran que si o politeístas o algunos eran nada porque si un pueblo está permanentemente tratando de comer algo y escaparse de un caníbal no tiene tiempo a pensar no es Aristóteles que va a la isla de Micros en Grecia una isla paradisíaca se sienta al sol a meditar y escribe la ética a Nicómaco o la metafísica o la teodicía y todo el aporte aristotélico no que Aristóteles hubiera tenido que haber vestido como un hoplita y peleado permanentemente la guerra de Alejandro no hubiera podido ponerse a pensar entonces no es que las tribus tenían una teología tendrían alguna creencia evidentemente algunos como los que habían visto Santa Guerra ya habían evolucionado otros creían que si no hacías un sacrificio humano no salía el sol entonces no es que había una idea homogénea y por otra parte había centenares o posiblemente miles de lenguas entonces acá no es que América era un continente es como decir los europeos ah voy a Europa no hablás en europeo que vas a hablar en finés en ruso en búlgaro o en español si vas a Italia nomás ya tenés dialectos no y lo mismo pasa con los indios está muy bien lo que decís trataron como si eran nenes todos estúpidos no, no eran estúpidos eran pueblos que trataban de desarrollar una vida de la mejor manera posible y cuando conocieron a los españoles y vieron que primero los liberaban de esos juzgamientos de otras tribus ya sea de los aztecas o de los caribes o algunas otras tribus que también tenían esas costumbres gastronómicas tan particulares que de comer sin propios y luego les enseñaban distintos cultivos de la tierra y además veían que el europeo era tan inteligente que también aprovechaba el cultivo propio de América la papa el tabaco el cacao ahora el cacao el europeo se lo se lo lleva a Europa y lo desarrolla y un día le agregó azúcar y le agregó leche y le agregó villegas hizo el chocolate y que hoy comemos ¿no es cierto? entonces es cierto que los pueblos en el intercambio se proporcionan saberes pero Europa le aportó el 90% de la dieta cárnica y cerealera a los pueblos de América de hecho cambió la altura mejoró la altura muchas de las tribus eran medios petizos y si los patagones eran altos la patagona esa es la realidad no sé por qué hay una teoría que dice que los pueblos de zona fría son más altos pero en Centroamérica no era así se encontraban con tribus de un hombre de un metro cincuenta y cinco o unos sesenta la dieta les cambió absolutamente y el y el aborigen que tardaba cuarenta días en sembrar una hectárea sí pasó cuando agregó el asadón y y el wey pasó a tardar un día ve cuarenta días para una hectárea pasó a tardar un día para hacer la hectárea es un cambio abismal es como ganar cuarenta veces más entonces cuando yo escucho que quieren que España pida perdón y pero habría que empezar a pedirse perdón entre el que tiene sangre azteca con el que es totonaca pero además debe estar mezclado yo no sé si encontramos hoy un mexicano que sea puro azteca puro totonaca puro tarahumara puro no no es algo casi imposible sí es muy es algo muy mínimo no ahí en mi canal tengo algunos videos sobre eso sobre la herencia genética y sobre algunos de los pueblos más aislados que pudieran tener esa información genética también diferenciada con el resto de los mexicanos en nuestra mayoría es una mezcla entre las tribus locales los migrantes los europeos etcétera entonces seguro que vos tenés algo de sangre española o no sí claro totalmente entonces pretender esos purismos y más que lo diga un presidente cuyo familia es de Cantabria claro sí ese es uno de los problemas que tenemos aquí en México que en algún momento después de las de la de la independencia o secesión como ahora le le llamamos no pero después de la independencia se forma esta se empieza a querer construir un estado nación que no estuviera vinculado con España no es decir nuestros estados actuales nuestros límites territoriales incluso pues todo o sea las ciudades sistema político etcétera proviene de la nueva España en realidad en la época prehispánica había algunos imperios señoríos tribus o sea no había una unificación entonces la historiografía mexicana se ha dado a la tarea imposible de tratar de entender verdad el origen de la nación mexicana a partir únicamente de lo local de lo indígena y olvidando la aportación hispana entonces bueno eso eso hace que de repente no tenga ningún sentido la explicación del pasado yo creo que se hacen un daño enorme y nos hacemos un daño enorme porque yo te decía la alegoría de la cadena de Platón que es interesante les sugiero a todos que la busquen una gente está dentro de una caverna y ven una figura y tiene una luz que viene de afuera entonces ellos ven esas figuras proyectadas y creen que eso es la realidad y uno sale se anima ve que la realidad es otra cuando vuelve lo atacan porque no pueden aceptar otra realidad y yo creo que si nosotros valorizamos esa herencia desarrollamos una herramienta muy importante nuestro mayor oro nuestra mayor riqueza es nuestro idioma entonces si con ese idioma común nos podemos entender de una punta de otra del continente por ejemplo México es el país con mayor cantidad de hispanohablantes del mundo tras juntar la cantidad de mexicanos y hispanohablantes tenemos que juntar la población completa de Colombia España y Argentina así es por lo menos desde los tres países más grandes después vinimos nosotros tres como países grandes entonces ¿qué pasa si México dice bueno a ver yo tengo 120 millones de mexicanos malo que vi en Estados Unidos y la diáspora y en otros lugares tenemos influencia en Centroamérica y en el Caribe tenemos influencia en el sur de Estados Unidos tenemos influencia en Filipinas porque Filipinas formó parte de Virreina de Nueva España México tuvo ocho gobernadores filipinos por ejemplo y Filipinas habría tenido un montón de funcionarios mexicanos o novohispanos como se decía en el momento y la misma conquista de Filipinas se hizo con las caltecas principalmente claro Miguel de Legaspi fue con otras caltecas entonces dice bueno a ver ya que tenemos el país con mayor cantidad de hispanohablantes qué áreas del desarrollo científico económico podemos desarrollar entonces que México diga vamos a desarrollar realmente ingeniería supongamos que hay muchas cosas para hacer ingeniería en todo el continente grandes empresas grandes universidades de ingeniería y con eso vamos a liderar el mundo de la ingeniería en toda América haciendo que los demás países desarrollen impulsando que haya mejores facultades de ingeniería en Colombia en Santiago de China en Buenos Aires pero vamos a hacer el puntal no 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 hay que pedirle a Felipe VI que me pida disculpas y al Papa Francisco que sean disculpas no hombre liderá lo que podés hacer y por otra parte a ver y si esos ingenieros tienen primos en Estados Unidos esos primos que vienen de Estados Unidos cómo puede ser un puente de negocios entre la América angloparlante con la América española y a su vez con Filipinas y con España hicimos un programa muy interesante sobre el puerto de Cádiz ¿qué pasa si aprovechamos el puerto de Cádiz para ingresar con producto en vez de hacerlo por el Euro Rotter por el puerto de Rotter hacerlo por Cádiz va a ser mucho más barato la plata queda en casa en el fondo queda entre países hispánicos y nos podemos trabajar de esa manera entonces mira México tuvo un cine de oro en la época del cine dorado en México yo me enteré hace poco yo creo que es real por lo que vi en el documental que el que rescató muchas películas que estaban en condiciones de perderse fue el Beatle George Harrison que estaba casado con una mexicana y él era fan de Jorge Negrete y se enteró que había películas que estaban muy estropeadas y puso dinero para rescatar todo eso ¿y qué pasa si México nosotros acá tuvimos también un gran cine y había muchos cine argentinos que se veían en México muchos cine mexicanos que se veía acá ¿y por qué no hacemos un Hollywood en serio? yo cuando era chico leí una revista mexicana de editorial Novaro que se llama Vidas Ejemplares eran varias colores una de Vidas Ejemplares Vidas Ilustres Mujeres Ilustres mujeres célebres todavía héroes heroínas santos de la iglesia católica grandes científicos de la humanidad era una colección fantástica que se hacían los mexicanos se vendían en todo el continente yo no quiero imaginar lo que había facturado en su momento la editorial Novaro que lamentablemente parece que desapareció esas historietas están digitalizadas ¿no? por lo menos se pudieron salvar pero eran en forma de historieta o de cómic las historias de un montón de personas yo de chico tenía 7 años y conocía la historia de San Agustín o de Fernando III del Santo Rey de Castilla y León y ya sabía que había un mundo distinto que había un mundo más elevado yo digo ese aporte que hizo México a la cultura infantil fue fundamental a mí me marcó o sea yo tengo una deuda de gratitud con México en ese sentido porque hubo un mexicano que hizo una editorial fantástica que llegó a todo el mundo hispanohablante ¿qué pasa si esas historietas se regalaban a todos los chicos de la escuela primaria hasta la secundaria terminaría el colegio secundario sabiendo un montón de personas tendría como modelo de vida ¿no? a una actriz de la farándula a un tipo que decide cambiarse de nombre y ya sabemos qué más o que se droga tendría a un héroe una heroína a un sabio un científico a un santo a un explorador a gente extraordinaria hasta mártir gente que realmente dio testimonio y que su vida fue un antes y un después ¿cierto? que significó cambio para la vida de mucha gente y eso es decirme si no es grato a los ojos de Dios entonces es gente que pasó a la historia entonces yo creo que si nos pusiésemos a pensar de esa manera bueno revolvicemos por lo demás qué herramienta nos dio también España y nos dio la posibilidad de pensar un derecho el derecho romano nos dio la posibilidad de hacer filosofía la filosofía griega habría acá algún elemento de pensamiento pero la filosofía fuerte la que nos enseña el principio de no contradicción el principio de tercera descubrida lo que se enseña a pensar en serio en forma sólida la idea del ser humano lo que es el ser lo que es la entidad fue Grecia los griegos no solo eran atletas del cuerpo creadores eran atletas del pensamiento que nos trajeron el logos y junto con el logos que también y el derecho romano que nos trajo el verbo encarnado es decir Dios lo más extraordinario no es que el hombre haya caminado en la luna sino que Dios haya caminado en la tierra encarnado a su hijo entonces todos esos logros fueron importantes pero además hay otra cosa España incorporó la le incorporó a los pueblos de América la posibilidad de conocer su propia historia porque cuando esto me lo explicaba la profesora Josefina Ciudadne de Abad es una argentina que dio muchas gracias en Chicago y que bueno conoce a muchos historiadores como Portillas y toda esa gente que ha hecho un trabajo extraordinario así que me vas a pasar el contacto después Sí, sí, sí porque te va a encantar charlar con ella ella me explica dice los españoles civilizaron un montón de indios les enseñaron a hablar español les enseñaron a hablar latín y a partir de hablar latín y español pudieron empezar a recuperar el conocimiento de la historia pre-colombina pero es que acá en el año 100 había un historiador que Nahuatl escribía la historia de su pueblo no, no había nada de eso entonces con los indios que ya hablan castellano o español hablaban latín ya hablaban Nahuatl eran los que hacían las traducciones con los ancianos que conocían la historia oral entonces se sentaban los indios que ya hablaban español con un indio anciano y sabio a que le relatase la historia Nahuatl porque había que escribirle Nahuatl España con mucha inteligencia desarrolla los diccionarios en Nahuatl y desarrolla la gramática porque dice esto no hay que escribirlo en castellano primero se tiene que escribir en la lengua original para que no haya error en la traducción porque en la traducción siempre se pierde algo entonces España escribió la historia de los pueblos precolombinos en la lengua precolombina y eso no se dice entonces si hoy México conoce algo de la historia precolombina es porque España se tomó ese trabajo no tiró por la borda todo lo que había oye Patricio ahí tocas uno de los temas que a mí más me apasionan que de hecho de ahí viene el nombre de México antes de México por precisamente esa historia antes de que se formara México incluso esa historia prehispánica o sea toda esa historia que se olvida esa historia de la época virreinal esa historia prehispánica que estuvo escrita de muchas maneras que es necesario rescatar y de ahí viene el nombre de mi canal por cierto pero bueno a lo que iba es de que efectivamente había distintos sistemas de escritura en la época prehispánica algunos más sofisticados y avanzados que otros y bueno por ejemplo tenían lo que le llaman ahora códices libros antiguos escritos en piel de venado con dibujos y por ejemplo hay un caso donde está llamado el códice vadiano donde estaban ellos tenían dibujados todas las hierroas y toda la esa tradición herbolaria y médica que ve desde la antigüedad para tratar distintos padecimientos entonces bueno hubo algunos conquistadores e incluso religiosos radicales que quemaron esos códices antiguos pero hubo otros franciscanos encabezados por Fray Bernardino de Sahagún por ejemplo que buscan a esos sabios como ahorita lo comentabas buscan a esos a esos viejos este indios que tenían todo este conocimiento y entonces empiezan a tratar de dibujar lo que estaba dibujado en los códices pero a la vez a escribirlo con caracteres latinos y aquí una de las cosas más interesantes es que mucho antes de la mayoría de los idiomas europeos el náhuatl ya tenía su propia gramática mucho antes que el inglés mucho antes que el alemán o sea empezaron a unificar con caracteres latinos el idioma náhuatl entonces una de las cosas por ejemplo que lamento es que en tanto radicalismo y si hubiera habido un poco de más hermanación entre estos pueblos se hubiera avanzado mucho más por ejemplo en las cuestiones médicas a través de la herbolaria que había aquí se hubiera avanzado un poco más quizás en aspectos como ingeniería hidráulica por algunos sistemas de como te decía de las chinampas de los jardines flotantes de la sanidad pública que también estaba avanzada en algunos casos más que en que en el viejo continente entonces bueno sin embargo las cosas en la historia pues siempre son complejas y bueno y también terminar que gracias a todos estos encuentros a todo este intercambio de productos agrícolas ganaderos etcétera bueno la comida mexicana es la mejor del mundo porque incluye ingredientes de todos lados como bien lo mencionan o sea el virreato de la nueva España tenía el comercio con Asia con Europa y con el resto de América entonces aquí había aquí es muy famoso el mango de Manila que traían desde las Filipinas todas las especias de allá de Asia con todas las especias los chiles de aquí de América y luego con todos los ingredientes que trajeron de Europa pero bueno no se trata nada más de ver los conflictos sino también el enriquecimiento que se dio y cómo se trató como bien decías de rescatar esta historia entonces bueno otro de los temas que quería tratar es de que cuando llegan con la religión católica a diferencia de otras religiones la religión católica acepta que todos los individuos pueden ser salvados y pueden alcanzar la gracia de Dios a diferencia digamos de los protestantes donde el juicio que se hace en la tierra si algún individuo es pobre si algún individuo está perdido bueno este juicio ya se hizo de manera divina entonces no es alguien que pueda alcanzar la salvación no sé tú que tanto sepas de este tema no de que el católico enfrenta al otro enfrenta al indígena de una manera donde lo quiere integrar mientras que el protestante muchas veces lo enfrenta para acabar con él puesto que ya este quien tiene el derecho y la gracia de Dios es el protestante es el europeo ¿no? y aquí no se da de esta manera se da otro otro tipo de interacción no sé cómo tú veas ese tema bueno mira y se engancha un poco con lo anterior ¿no? lo que decías que a veces por ese amor y ese celo religioso que producían actitudes de distinto tipo el hermano de Sajaún que trata de rescatar esos códices escritos en pictogramas ¿no? era un sistema pictográfico mal no recuerdo y algún otro que dice no, lo quemó pero hubo un sacerdote que quemó y luego se arrepintió pero se había leído ¿no es cierto? por eso entonces el castigo que recibió de sus superiores usted está arrepentido y tiene que rescatar todo eso y se puso a escribir y parece que se había memorizado lo que había quemado y salvó muchísimo pero hubo algunos que quemaron muchos otros se salvaron y eso apologial ocurre lamentablemente siempre que hay encuentro cultural ¿no? porque además no te olvides que venían de haber sacrificios humanos y una serie de cosas entonces claro decía el paganismo y la barbarie hay que sacárselas rápidamente porque esta gente se sigue comiendo unos a otros y lamentablemente hasta por un tema de indigenismo para que por ejemplo en Bolivia que se le dio mucho impulso a todo ese tema se decidió aceptar costumbres que hace siglos habían dejado de lado por ejemplo una tribu en Bolivia tenía la costumbre que la hija cuando se casaba tenía que pasar primero por la mano del padre o sea tenía que realizar incestos bueno obviamente con el cristianismo desapareció con el impulso del indigenismo había una tribu que había vuelto esa costumbre bárbara entonces bueno cuando ocurren esas cosas claro hay gente que logra actuar con moderación y llevar las cosas con firmeza y moderación y otra con firmeza y se entusiaman y hacen algún desastre pero por respecto al sentido del hombre para España era importante el ser humano el protestante no el protestante considera que estos indios eran pobres y por lo tanto estaban castigados por Dios y es que el protestante tiene el concepto del derecho divino a los reyes es un concepto protestante para la monarquía católica existe el origen divino del poder que es aplicable a todo gobierno monarquía república democrática o dictaduras o tiranías en fondo el poder viene por permisión de Dios es decir se establece en la conversación que tiene Cristo con Pilatos cuando Pilatos dice no sabes que yo tengo poder para matarte y no tendrías poder sobre mí si no lo hubieses recibido desde lo alto con lo cual quedó claro para la ciencia política por donde viene el origen del poder y cuando un rey sabe que su poder se origina en Dios que no le da derecho no es un derecho como plantean los ingleses los ingleses cuando hablan del derecho de vino de los reyes es como la licencia para matar de Gingón puede hacer lo que quiera en cambio cuando un rey católico sabe que su poder se origina en la voluntad de Dios tiene que actuar como Dios manda entonces no puede cometer abusos incluso hasta se ve en las ceremonias de entierro cuando un asburgo se muere y llevan su su cuerpo a un monastero donde están enterrados todos los asburgos en Viena y golpean la puerta y dicen todos los títulos de nobleza que tiene y de lo trae un monje dice no no lo conozco hasta que tiene que decir no soy solamente fulano de tal un humilde pecador y ahí lo dejan entrar era otra concepción distinta para el católico la persona importa y hay que salvarla por eso España salva las lenguas y bueno si yo logro entender cómo es el nahuatl o cómo es el guaraní o las lenguas que se pudieron salvar de esa manera voy a poder entender esta gente y ayudarla a civilizarla fíjate que la gramática de nahuatl es anterior a la gramática alemana los creadores de la gramática son los españoles 1492 es un año extraordinario porque expulsan a los moros Antonio Nebrija crea la gramática y descubren el nuevo mundo y España no era cerrada porque Antonio Nebrija por ejemplo era converso y la hija de judaísmo y el carnal Cisneros era el jefe de él y lo valorizaba mucho a él y traían intelectuales que incluso rechazaban el catolicismo se los traía al carnal de Henares para debates para conversaciones y quien continúa la obra de Antonio Nebrija es su hija fue la primera catedrática española en el siglo XVI entonces para España el ser humano importaba es decir en la mentalidad del medio ego que es un poco el impulso que tiene España los debates no se cerraban era una sociedad donde se debatía mucho como en la antigua Roma que se cristianiza entonces había debates esta cultura en la cancelación que vos pensás determinadas cosas te cancelamos y no podés hablar ni siquiera por las redes sociales pues las redes sociales cancelan programas ¿cómo vas a cancelar? es un sistema de transporte nada más no, no lo que va contra las normas que nosotros decimos se cancela con ese espíritu de cancelación en la edad media a veces es impensable más de uno te va a decir no, quemaban brujas no, ese es un mito que ocurrió con el protestantismo claro la Inquisición no quemaba brujas en mi último video hablo del caso de Francisco Tenamastre es un tribunal perdón y cierro con esto la Inquisición era un tribunal chico con pocas causas la gente tenía una idea de que manejaban millones de causas eso es fantasía ¿no es cierto? claro entonces sí para España digamos la idea de que había que llevar había que continuar la obra evangelizadora que había nacido en Belén y que España la continuaba que España ya era el último país de Europa de ahí tenía que saltar a los mundos llevando esa evangelización había que cumplir el mandato de Cristo que hizo ir y evangelizar por eso Santiago que era uno de los apóstoles preferidos había llegado a España de ahí ese ímpetu era natural era parte de su cultura y te comentaba que en esta cuestión de que todas las voces debían ser escuchadas en el video de la semana de esta semana hablé sobre Francisco Tenamastre que es de las tribus era un Kashkán pero se agrupaba todos en los llamados chichimecas que se les decía así de manera despectiva y él una vez que termina esa rebelión ese movimiento se les lleva preso hasta las cortes de Valladolid y ahí es donde defiende sus causas entonces incluso un rebelde que se consideraba un salvaje de las de las zonas agrestes de la Nueva Galicia incluso a él se le dio voz a través de precisamente de las leyes españolas entonces algo bastante interesante que no ocurría en otros imperios y que muchas veces no ponemos el acento suficiente al narrar la historia de nuestros países o de nuestras regiones también la controversia de Valladolid claro la controversia es fundamental para entender y este también está pensando ahorita que bueno estos franciscanos estos frailes que venían a la evangelización que estudiaban en las universidades españolas aprendían un poco de arquitectura de gramática de teología obviamente etcétera y se enfrentaban tenían que llegar frente a tribus de miles de personas que hablaban otro idioma tenían que aprender rápidamente el idioma tenían que enseñarnos a construir digo lo que pasó por ejemplo acá en en Sonora que del desierto de la nada de las tribus nómadas y seminómadas tenían que enseñarles a hacer la cal tenían que enseñarles a levantar las iglesias a levantar las casas a hacer la ganadería quizás algo similar a lo que pasó allá con los jesuitas también en en Argentina pero este en este sentido bueno la manera en la que se tuvieron que relacionar normalmente se interpreta como una imposición religiosa digamos en la historia oficial como que les fue impuesta la religión católica para dominarlos y se dejan de lado algunas otras algunos otros testimonios como por ejemplo aquí también en Sonora hay una tribu muy famosa que son los yaquis donde ellos pidieron que llegara un jesuita Andrés Pérez de Rivas para que llevar al para que fundara los pueblos y los pueblos de misión y llevar a toda la agricultura que ellos veían que estaba la agricultura y la ganadería que estaba trayendo muchos beneficios a las tribus de alrededor que tenían el contacto con los jesuitas entonces en este sentido te preguntaba por el papel de la religión porque no llegó solamente a arrasar con las ideas viejas arrasar con lo que se consideran idolatrías sino también aportar al desarrollo de los pueblos y a la unidad digo habiendo también una gran diversidad cosa que todo pueblo cuando conoce el cristianismo abandona su paganismo ¿cómo se llamaba? Juliano la Apóstata que fue un César romano él quiso el cristianismo había calado en el pueblo de Roma y él quería volver a los antiguos dioses paganos y no pudo no pudo es más cuando muere dice Nazareno me has vencido ¿no? entonces pero lo mismo pasó en Europa es decir los pueblos europeos que eran paganos eran bárbaros creían en multitud de dioses y en la medida que van conociendo el cristianismo para los griegos fue más fácil porque eran grandes filósofos entonces entender la idea de un dios único ya estaba en Aristóteles en la teodicía de Aristóteles ya figura eso pero entonces cuando ellos entendían el cristianismo rápidamente y que eso era la explicación de todas las angustias espirituales del hombre antiguo y lo mismo fue pasando a medida que iban llegando obviamente que en algunos lugares que hay un templo pagano sobre todo se hace un templo católico ¿no es cierto? y se tiraban y destruían imágenes paganas eso es cierto eso se hizo en Europa y también se hizo en América pero entendamos que la gente veía en eso algo muy valioso mira hace muchos años vino un sacerdote justamente mexicano a mi casa y nos pasó un documental que había filmado el mismo de distintas iglesias de México y había una iglesia que había llamado la atención bellísima y le pregunté ¿qué iglesia fantástica? ¿en qué ciudad está? en un pueblo de 5.000 habitantes pero padre ¿cómo va a haber un pueblo de 5.000 habitantes de semejante iglesia? me dice Patricio esto hay que entender que se convertían en masa es decir encuentran les hablan de un dios bueno que no tiene sacrificios humanos que no exige que yo entregue a mi hija como doncella para un sacrificio humano que no me quiere comer que se iba tiene madre Jesús pasa a ser le llamaban el dios bueno porque el otro dios era malo tenían claridad que había había bien y mal y ese Jesús dios bueno tenía una mamá y esa mamá elevaba a todas las mujeres obviamente que en masa las tribus se convertían y las que más se impulsaban eran las mujeres por eso vas a ver que el catolicismo americano en hispanoamérica es mucho más mariano a veces el catolicismo en Europa puede ser más la imagen del sagrado corazón pero en América es un poco más mariano que en Europa y eso se ve porque había una necesidad de decir bueno acá tenemos una madre y nosotros defendemos esa condición mariana de la religión nosotros los católicos decimos somos marianos de hecho una de las cosas que despierta por ejemplo suspicacia y desconfianza en el actual papa compatriota mío pero es que no es mariano es muy poco mariano se nega a declarar el quinto dogma que es la la corredención de María y no quiere entonces es raro Juan Pablo II era mariano Pío II era mariano este es el primer papa que no es mariano y en eso vemos una cosa casi protestante que rechaza todo eso Lutero después tuvo un drama porque a veces él elogia a la virgen María después termina como termina esas revoluciones religiosas en un desastre pero entonces la religión fue el elemento fue la argamasa que nos hermanó porque si no a ver una una tribu cristianizada de la provincia de Salta porque se identifica con vos con un cualquier mexicano de origen indígena que sea católico porque los mueve el mismo sentido de vida estoy en esta vida para honrar a Dios y salvación de mi alma y ya cambia absolutamente porque ya te sentís obligado a hacer el bien pero no solo te sentís obligado sino que amás hacer el bien y te agrada hacer el bien y te hace feliz ser buena persona si aunando a lo que dices cuando uno entra aquí en la ciudad de México a la vía de Guadalupe al centro de la virgen de Guadalupe y dice bienvenidos al atrio de América donde precisamente está esa cuestión de la figura mariana en la religiosidad de aquí de México y del continente americano como bien comentas la virgen de Guadalupe se la entroniza como emperatriz de América claro si si totalmente entonces bueno te digo también para hablar un poco a la audiencia le estoy preguntando estos temas a Patricio Lons porque sé que es un hombre de fe que tiene bien fundamentadas y sólidas estos temas que está explicando ya sabemos que aquí en México ha habido mucha controversia respecto a esos temas aquí tuvimos una guerra cristera aquí tuvimos movimientos gobiernos socialistas antirreligiosos entonces siempre en nuestra sociedad esos temas son bastante controversiales así que bueno te agradezco esta exposición acerca de los aspectos religiosos que nos has brindado en muchas investigadores aquí etnógrafos aquí en México han visto también como de la de estas este de este santoral católico estas festividades ya que que se traje que trajo la iglesia católica como se mezclaron con las tradiciones locales y con las ceremonias locales no o sea hay una serie de danzas hay una serie de manifestaciones culturales que que ya existían en la época prehispánica y que se mezclan con con estas tradiciones católicas no un ejemplo aquí también en en este en Sonora se daban se daban las danzas antes de iniciar la cacería no y este y se y se bailaba haciendo representación de los espíritus negativos que impedían que se encontrara el venado para su cacería etcétera bueno y ahora se hizo la danza de los fariseos no entonces se van transformando y van adquiriendo estas características también de del catolicismo algunas de las tradiciones antiguas y finalmente bueno esto estas creencias religiosas esto como dices bueno la la voluntad de todos las tribus que antes estaban desunidas que antes no tenían una cuestión cultural o de idioma bueno ahora persiguen el bien común de tratar precisamente de hacer el bien el fin común de hacer el bien entonces de hecho como sociedad mexicana es lo que nos mantiene unidos la voluntad de hacer el bien y de confiar en el prójimo porque bueno tú sabes que históricamente hemos tenido una serie de conflictos con otros países con luchas de gobiernos actualmente con luchas entre cárteles mafiosos etcétera y sin embargo la sociedad se sigue uniendo a través de distintos valores y eso me parece que es una parte de nuestra historia y parte de nuestra historia hispana que a veces dejamos de lado que no le damos el valor suficiente y ustedes además han desarrollado un folclore muy rico claro el folclore me decía esa unión de lo precolombino con lo español ha generado danza música y realmente y además yo creo en eso México fue inteligente porque no rechazó ningún aporte el aporte francés tampoco lo rechazó el folclore Maximiliano y creo que incluso más yo no sé si los periodos de México tiene más periodo de monarquía que de república claro porque tuvieron los Iturbide los Borbones los Zazburgo los Trastámara y también los Moctezuma y luego los Zazburgo en el siglo XIX y fue un periodo de mayor desarrollo siempre en el fondo o de poder me parece que el drama mexicano viene con la república que los hizo perder ¿cuánto? ¿el 60% del territorio? y son los territorios del norte y ojo perdón no solo hizo perder lo que ustedes perdieron en lo que es el sur de Estados Unidos y el oeste de Estados Unidos porque habría que ver si podríamos medir eso también sino que ustedes perdieron Filipinas así es y perdieron el predominio financiero mundial con la acuñación de la moneda el real de ocho México tuvo la mejor escuela de minería del mundo sobre el fin del siglo XVIII y principios del XIX porque habían hecho todo el desarrollo que hicieron los españoles pero además cuando se enteraron que los mexicanos tenían escuelas de minería mandaron ingenieros mexicanos a Alemania para aprender ahí actualizarse y mejorar todavía más pero México tuvo la mejor escuela de minería que la perdieron con la independencia porque a alguien se le ocurrió que como eran blancos eran tan mexicanos como cualquiera estaban hace siglos ahí se los expulsó y terminaron creando la escuela de minería en Pensilvania en Estados Unidos y los cuales luego acuñaron el dólar de plata que terminó desbancando a México de sus negocios en Asia ¿no es cierto? con el dólar de plata americano mirá que error entonces creo que nosotros debemos valorar todo lo pre-economino pero también lo español porque lo español es lo que nos los fusiona sí claro que sí Patricio oye pues este voy a dar otro anuncio bueno voy a dar las gracias al usuario hablando de todo y por su aportación al superchat muchas gracias por eso les recuerdo que en el superchat pueden hacer alguna pregunta y será más visible y también les pido disculpas porque he visto que el chat ha estado muy activo y en este momento pues para aprovechar la presencia de Patricio y todo lo que nos tienen que comentar no me he puesto a revisar todas las aportaciones que hay aquí en el chat sin embargo bueno les doy las gracias veo que ha estado muy activo el chat y pues por el invitado de lujo que tenemos el día de hoy entonces ya para cerrar y no abusar de tu tiempo Patricio tendría que preguntarte entonces este después de esto que hemos estado hablando de las diferentes de la diversidad cultural de las aportaciones hispanas cuál crees tú que es el resultado y la situación actual de nuestra cultura de esta hispanidad mira la cultura siempre sobrevive la civilización sobrevive por un grupo de personas muy reducidas que decían ser inactuales eso lo decía Chesterton pensador inglés pero que es bien válido para nosotros su catolicismo hermana su pensamiento con el nuestro y creo que en este momento para algún misterio muy difícil de entender Dios ha permitido que florezcan hispanistas en todo el continente yo me encuentro acá en Argentina jóvenes que están lanzando pequeños canales y y no importa cuánta gente lo ve 100, 200, 300 pero cada vez más periodistas de radio de radio local es que empiezan a decir cosas y y algunas radios son un poco más importantes y empiezan cada vez más a crearse toda una ola de pensamiento que antes éramos muy pocas personas ¿no? entonces por algún motivo Dios lo permite pero siempre son un reducido número de gente los que salvan a la civilización y a la cultura y creo que si nos ponemos el empeño en salvarla y no si no hacemos esfuerzo la cultura se muere hay culturas que han desaparecido creer que los pueblos no se suicidan es un error sí, se suicidan ¿qué quedó de los asirios? nada este y como ese pueblo tantos más de Troya ¿qué quedó? entonces este si nosotros valoramos eso y nos damos cuenta que tenemos una herramienta extraordinaria para entendernos de sur a norte de norte a sur y decimos bueno aprovechemos nuestra cultura para desarrollar pensamiento y a partir del pensamiento desarrollar hasta objetivos políticos objetivos económicos que los sostengan objetivos científicos no puede ser que no tengamos un Hollywood de corte español los institutos se dieron cuenta y dijeron que Estados Unidos con 300 millones de habitantes tiene Hollywood nosotros con mil ¿por qué no podemos tener una industria cinematográfica? hoy la India produce más cine que Hollywood ¿cierto? entonces existió un mercado de mil millones de personas es enorme el mercado que tienen y nosotros con 500, 600 millones de hispanohablantes y si hacemos un acuerdo con el mundo lusitano y con Filipinas todavía podemos hacer mucho más tendríamos que desarrollar una industria cinematográfica que hable de nuestros logros nuestra grandeza nuestros sueños ¿cierto? no una cosa así llorona lamentándonos siempre de algún drama no tenemos que buscar una historia que sea realmente que nos llene de orgullo ¿por qué no podemos tener objetivos comunes? ¿por qué no podemos aprovechar que tenemos una bandera común la que yo tengo acá atrás mía la aspa de Borgoña que ya la he visto en algunas manifestaciones en México es bandera oficial para Chile para Bolivia para nosotros para dos estados del sur de Estados Unidos Alabama y la Florida que fueron reinos españoles en su momento y dice bueno ¿por qué no buscamos todos además de las banderas nacionales tener esta bandera común ¿por qué no buscamos objetivos comerciales? hoy hicimos una entrevista con un con un político de Jerez de la frontera ¿no? y hablamos de hacer el foro empresario de la hispanidad para hacer negocios entre nosotros hacer intercambio cultural esto que yo cuando vos me contabas el tema este de la riqueza precolombina a mí me aportaste muchas cosas y hasta una visión ¿no es cierto? bueno ¿cuánto de todo esto cómo se encajó con el mundo crecorromano que trajo España? ¿cómo se unió el esfuerzo del nativo con esa empresa evangelizadora que había traído España ¿no es cierto? porque la la universidad la universalidad española fue la que se vivió en toda América ¿cierto? y en los hogares y fue realmente una riqueza identitaria ¿no es cierto? que sumó a todos los nativos a la gran empresa de la salvación del alma entonces este y esto hay que entenderlo porque por lo que los medios de comunicación sean agnósticos la mayoría de la gente no lo es entonces yo te discutía con un chico y dice no yo ¿para qué me voy a casar si estamos en el siglo XXI? para que le traslades a tus hijos una civilización de 2000 años vos cuando formalizás le traspasás a tus hijos la herencia griega la herencia romana la herencia de tierra santa trasladás cultura si no lo sabés apreciar es un drama es un drama si no lo sabés apreciar pero querés apreciarlo es un camino de ida muy agradable y no lo sabés apreciar y no lo querés apreciar es decadencia entonces este yo soy optimista en que a pesar de que estamos viendo tiempos difíciles de enfrentamiento entre naciones vemos lo que está ocurriendo en Europa Oriental vemos que hoy las repúblicas se han convertido en tiranía ¿no? se han vuelto absolutistas la democracia hoy es absolutista los reyes no hacían lo que querían hacían lo que debían tenían muchos contrapesos sociales políticos religiosos económicos tenían muchos contrapesos creer que Felipe II Carlos V Felipe III hacían lo que se le da la gana eso es un mito en la imaginación de la gente lo que se le da la gana es Stalin que le volaba la cabeza a una persona sin preocuparse mucho los que hacen lo que se le da la gana es Macron diciéndole que le voy a reventar la vida a los tipos que no aceptaron la política sanitaria del gobierno desde cuándo se ha visto eso en Occidente que los gobernantes hacen lo que quieren hoy Occidente ha ido a guerras mundiales en el siglo XX por capricho de unos pocos políticos que no quisieron aceptar las propuestas de paz que hubo en el siglo XX es decir Inglaterra llevó a su pueblo a tantas guerras de las cuales el pueblo británico se benefició poco se benefició la élite británica entonces me parece que en estos tiempos que son un poco amargos que han generado una humanidad pesadumbrada los jóvenes se sienten muy inquietos la idea de casarse y tener hijos les da temor yo creo que el amor a la hispanidad que es el transporte de la cristiandad nos empieza a dar nuevas luces y en esas luces encontramos una solución entonces por más que vivamos un tiempo de angustia yo creo que va a haber un remanente de la civilización que se va a salvar porque va a entender el cristiano va a ser un remanente la mayor parte de la gente no le gusta intentar nada no quiere intentar nada y se alimenta yo de televisión pero y le cree le cree a la televisión y creer a los políticos creer a los políticos es la versión adulta de creer en papá noel los adultos dicen no creo lo que me dijo el presidente fulano el candidato me engano no hombre está grande ponen los zapatitos el 5 de enero los chicos ponen los zapatitos del 5 de enero a la noche porque el 6 llegan los reyes y me parece perfecto estoy de acuerdo estoy seguro que los reyes llegan para los chicos pero un adulto creer en los políticos y la gente a veces cree más en los adultos y en una supuesta democracia que en Dios bueno entonces obviamente la sociedad puede colapsar si puede colapsar pero que tras ese colapso no vamos a tener una sociedad post apocalíptica como te muestran en las series norteamericanas tipo walking dead una civilización de zombies no no yo creo que vamos a tener una restauración y si con ese remanente se va a restaurar la civilización humana y creo que en algún momento del siglo XXI vamos a tener un momento de esplendor será con la parucía que la segunda venida de Cristo o será como sea pero va a haber un momento de esplendor cuando toda esta opacidad que estamos viviendo se acabe estamos viviendo un tiempo donde la gente mira todo con un vidrio esmerilado con una ideología determinada y a veces ideologías bastante baratas y la ideología que es una falsa filosofía es como un vidrio esmerilado que te hace ver si vos ves un poco de luz pero no ves con claridad detrás de un vidrio esmerilado y lo mismo pasa con estas ideologías que estamos viviendo materialistas son todas materialistas sea marxismo sea liberalismo sea el vacunismo de hoy viste todos son como ideologías hay que creer en eso y por qué hay que creer en eso y por qué me lo dice la ciencia y no sé no todos los científicos opinan igual porque me lo dicen los políticos porque me lo dice la televisión porque me dijo una modelo que conduce televisión y la gente lo toma como verdad entonces sí tenés un drama que tenés una decadencia en occidente bastante grave pero también tenés un reverdecer de la civilización en mucha gente joven yo me estoy encontrando con intelectuales que tienen claridad cuál es la identidad y la entidad concreta de los pueblos de hispanoamérica la identidad de España la identidad esa greco-romana que nos fundó esa identidad cristiana que nos fundó y me encuentro con muchachos de 20 años que tienen esa claridad ¿cierto? vos sos mucho menos que yo y bueno yo cuando vi tu programa digo este programa está barba este canal está buenísimo yo le digo a todos mis amigos que cuando vean este programa porque Eric gentilmente me ofreció luego pasármelo para proyectarlo a mi canal yo les digo a todos que se suscriban a México antes de México o México antes de México perdón a mí me gusta como suena la X pero sé que no se dice así México antes de México porque necesita multiplicar por 10 sus suscriptores México ha dado grandes intelectuales yo no sé si los mexicanos son conscientes de que esa riqueza tanto amerindia como española ha forjado numerosos intelectuales numerosos artistas que hemos tenido de origen mexicano pero numerosos vasconcelos yo lo amo vasconcelos es mutuo vasconcelos nos amaba a los argentinos porque decía un día se refiere a Mendoza que creo que fue el primer virrey después cortés y se llega en una provincia argentina que se llama Mendoza lleva su nombre Mendoza se hacen excelentes vinos decía vasconcelos en un programa de televisión donde habla de filosofía en la televisión mexicana en la televisión 50 fantástica la televisión mexicana tenés que buscarlo en mi canal tengo algunos vídeos de vasconcelos subidos vasconcelos y la televisión y él dice por eso el pueblo argentino es un pueblo oculto porque sabe hacer vinos un pueblo que no sabe hacer vinos es un pueblo inculto eso decía vasconcelos así que para mí vasconcelos es después de Messi Maradona o antes mejor dicho superior lo digo como broma en la comparación con futbolistas obviamente superior vasconcelos pero y vasconcelos es el que decía no nos pongamos tan orgullosos cuando vemos en las naciones unidas un montón de banderas de países hispanohablantes porque eso es nuestra debilidad nosotros somos pueblos débiles porque estamos separados claro esto no es un diálogo de las derechas esto viste que siempre tiene que ver siempre el concepto los primeros hispanistas que acá empezaron a denunciar la debilidad de nuestros pueblos por estar separados eran de izquierda Manuel Ugarte era un pensador marxista tan marxista que estuvo en la primera internacional con Lenín Hernández Arregui Jorge Abelardo Ramos Blas Alberti Norberto Ceresole eran todos de derecha y comunistas algunos como Ceresole y creo que Ramos se convirtieron en catolicismo pero se dieron cuenta de eso es más cuando fueron los socialistas a México a visitarlo a Trotsky ¿sabías esa anécdota? Trotsky se exilió en México pero él no conocía el mundo hispánico bueno estando en México claro el tipo sí tenía cabezas políticas se puso a analizar un poco y fueron socialistas argentinos a visitarlo a pedirle la receta para hacer la revolución te imaginas se da el sentido como un grupo de monaguillos que van a visitar al Papa Pío XII más o menos y cuando se encuentran le dicen no es imposible la revolución socialista te imaginas que fue como un palde de agua fría ¿cómo que es imposible? porque ustedes son un solo país dividido en 20 ustedes se tienen que unificar desarrollar una fuerte burguesía industrial y económica y luego socializarla no me convence mucho la receta final pero sí tenía claridad en que había que unificarse y que había que desarrollar una economía propia ¿cierto? entonces México creo que hoy hoy México puede decir el idioma español es un idioma americano es un idioma mexicano que también se habla en España y en el resto del mundo porque es el país que tiene más hispanohablantes yo creo que si México en vez de ponerse a reprochar cosas de 500 años atrás cuando México no existía como país y cuando España yo no sé si puedo decir que existía en 1492 era la reunificación de reinos sí muchas veces vemos la cultura hispana como si solamente viniera de allá para acá y no nos damos cuenta de todos esos intercambios que hubo a lo largo de los siglos ¿no? el chocolate lo conocemos gracias a tus antepasados claro el tabaco también la semana pasada comimos paella con unos amigos y bueno ahí tienes el arroz de Asia ¿no? los mariscos de ahí del Mediterráneo tienes el tomate o jitomate como le llaman en algunas partes de México que es de aquí nativo de esta tierra o sea toda la mezcla de ingredientes el azafrán de la India o sea toda la mezcla de ingredientes que significaba las rutas hispánicas ¿no? las rutas del imperio español en un platillo que sin esos intercambios culturales no hubiera podido existir ¿no? entonces finalmente ustedes tienen un ají que es poderosísimo sí te digo más mis hijos son fanáticos del ají no sé cómo han conseguido ají en mexicano lo han conseguido y es fuertísimo hay que ser macho con toda la letra para conmigo desde niños aquí los dulces tienen un poquito de chile y poco a poco vas desarrollando ese gusto pero sí mi punto es que a veces lo hemos enfocado mal de decir que la cultura solamente viene de un lado hacia el otro y se nos olvidan las aportaciones que también han surgido del continente ¿no? y digo ustedes perdón ustedes dejó el pan que te voy a interrumpir porque me haces acordar algo Nueva España lo quedé en México transportó toda la cultura de Asia a Europa porque la ruta pasaba por cuando Japón crea la primera embajada en España esa embajada pasó por Nueva España primero por Ciudad de México todo un tiempo ahí y luego llega a Madrid ¿cierto? pero eso es decir el aporte que hizo México Nueva España pero digo México para ubicar geográficamente cuando lleva también el cristianismo a Filipinas y los filipinos han mantenido la fe y eso es un legado que los pueblos de Nueva España se lo llevaron a los mexicanos a los asiáticos esos 1100 hospitales que crea España en el nuevo mundo y parte los crea en Filipinas pero también los crea en Japón y en China ese legado español el transporte de ese legado español fue Nueva España claro fueron tus antepasados entonces me parece que México no tiene que andar haciendo reproches hace 500 años lo que tiene que hacer es valorizar todo eso y decir perdón dentro de ese desarrollo greco-latino greco-romano cristiano y español nosotros los hijos de Nueva España los actuales mexicanos somos un pilar importante claro y ojo y no es fácil que en Argentina que somos bastante agrandados digamos vale doble vale doble y aprendemos eso de los argentinos agrandarnos nadie nos va a aguantar aquí en México en el mundo pero ahí está necesitaríamos que vayamos un grupo argentino agrandarlos y ustedes tienen que reconocer todo eso si para mí es decir para mí esas historietas que yo leía de Editorial Novaro fueron importantísimas en mi manera de pensar ese aporte en México para mí fue muy importante en mi vida cuando yo di clases de filosofía cuando di clases de de estos temas un poco más este profundos no encontraba yo videos en español y la mayoría de los videos venían de Argentina por ejemplo o sea en realidad los canales de filosofía los canales de cultura muchos venían de allá de Argentina creo que Argentina es yo pienso que es el país vamos a decir per cápita más educado de 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 todo el continente hispanoamericano entonces y ha jugado un papel cultural muy muy importante en esta unidad cultural que que representa la América hispana entonces desafortunadamente en como te digo cuando buscaba esos videos no encontraba casi canales mexicanos como ahorita me estás comentando que antes si había estas historietas que antes había esos canales de filosofía o esos programas de filosofía que se producían en México desafortunadamente no no hay tanta producción en la actualidad aunque si hay algunas cadenas que se dediquen a eso pero yo he encontrado también en la la divulgación cultural de allá de Argentina muy importante ¿no? Yo he visto videos de grandes filósofos Jordán Bruno Genta que fue un gran filósofo católico que formó el espíritu de la fuerza aérea argentina y que eso tuvo un factor muy importante durante la guerra de Malvinas en 1982 y también del profesor Calderón Bullet y y hay otros profesores de filosofía que han hecho videos y es cierto bastante exitosos ¿no? Bueno, el canal del padre Oliver Arrabás y no bueno, es teología no es necesariamente filosofía pero incorpora un poco y también uno ve ahí un aporte importante pero yo creo que México tiene es decir creo que tienen que ser conscientes de lo que de ese de ese poder y no hacer reproches que son absurdos es decir por ejemplo los alemanes y los holandeses que hace 70 años se agarraron a tiros este hoy no se andan reprochando nada Inglaterra y Alemania vos sabés que el intercambio que hay entre Inglaterra y Alemania genera creo que también fuente de trabajo en Alemania tras tantas en Inglaterra y dice ah no vamos a dejar de hacer negocio porque en el año 40 la luz va a fe eso de los cielos de Londres a balazo no ya pasó hace 80 años en el europeo estas cosas no existen y nosotros vamos a decir no porque hace 500 años creo que Hernán Cortés se portó mal no, no se portó mal manejó la situación cuando pudo manejar y liberó un montón de pueblos Hernán Cortés era el libertador de México lo liberó de un montón de tribus y hay que reconocer que los Moctezuma esto yo a veces creo que ni los mismos mexicanos son conscientes los Moctezuma se oponen a romper con España cuando comienzan los primeros movimientos revolucionarios Cano y Moctezuma que era alcalde de la Ciudad de México se oponen y dicen no, no, no paren Nueva España es el reinato más importante dentro del imperio y reinatos hay varios en América y en la misma España peninsular nosotros pesamos fuerte o sea este hombre heredero del emperador Moctezuma siguió pensando con una visión imperial y dice no, pará nosotros formamos ahora parte de algo mucho más grande porque el imperio esteca es chiquito y vos lo ves geográficamente y el entrenato Nueva España llega hasta el sur Estados Unidos Filipinas Asia Centroamérica el Caribe y la misma España pero además tenía una influencia en Sudamérica también no, no hay que romper esto y se opuso y vemos que los Moctezuma fueron creados de la Guardia Civil en España por ejemplo esa fuerza militar y policial que tiene España es decir hoy hay unos Moctezumas que son profesores en la Universidad Nacional de México y valorizan absolutamente el pasado español ¿sabes? yo me apellido francés y me dicen no, yo voy a ponerme a valorar las creencias paganas de mis antepasados galos no, hombre ya está eso fue un periodo de la humanidad ahora soy católico y valorizo lo que vino de Tierra Santa y dicen no, no voy a detestar Tierra Santa porque es una imposición que me trajo Roma a las Galias no, son todos absurdos esas cosas la historia tiene un continuo hay que saber valorarlo esto de la leyenda negra indigenista porque es un discurso fácil ¿sabes qué pasa Erick? es fácil darse cuenta del error y que no es así requiere un trabajo más de pensamiento y además yo le digo desconfían de las ideas que disgregan las ideas que rompen que dividen yo como argentino a mí no me van a hacer creer que nosotros dimos premios Nobel que le hicimos frente a la OTAN en la guerra de Malvinas que dimos grandes escritores porque fuimos esta tierra fue civilizada por una banda de idiotas no no, no esto fue civilizado por España fue una raza de titanes me van a decir que Vasconcelo es un producto nahuatl trascalteca no hombre es un producto español donde él aunó lo mejor de España y de América es famosa esa anécdota de Vasconcelo discutiendo con dos lingüistas español un tema de gramática y los dos españoles no se ponen de acuerdo un tema gramatical y Vasconcelo no señora no es así es de tal y tal manera y los dos se dan cuenta que Vasconcelo tenía razón dijo tuvo que venir un hijo de América a corregir pero le dijeron le dijeron agradecidos pero además eso habla bien de España porque si hoy fíjate que quien defiende más la hispanidad somos americanos la obra que ha hecho el ecuatoriano Francisco Noñez del Arco lo que estás haciendo vos y otros mexicanos que han trabajado muchísimo Marcelo Gullo en Argentina en la provincia de Santa Fe lo que modestamente intento yo lo que hace Ángelo Guiñez Jarpa en Chile hay un montón de Mónica Nicolelo es una historiadora uruguaya extraordinaria posiblemente la mejor historiadora de habla española y es profesora en un instituto terciario muy chiquitito que brillante esa mujer yo recomiendo es más vos sabés que en nuestro canal estamos haciendo un curso con ella de historia entran en comunidadespanista.com y buscan el curso de historia de la profesora Mónica Nicolelo encima es baratísimo pero tenés que ver la claridad con que esta mujer interpreta la conquista la influencia precolombina la influencia medieval y ahí se comprende lo que éramos entonces nosotros tenemos que construir no digregarnos yo pretendí no yo voy a hablar en araucano y vos en aguante listo se acabó esta conversación como nos entrevistamos claro además de que estoy rompiendo dos mil años de herencia cultural para adquirir algo que es artificial pues si hoy me pongo a estudiar araucano es como que me pongo a estudiar esperanto es cierto que yo algunas palabras de araucano aprendí de chicos por un tema casual yo viví un tiempo en el interior de una provincia llamada la pampa había varios departamentos era araucano y los aprendí eso no me convierte en una persona que habla araucano además hay que entender que el nahuato le aportó un montón de palabras al castellano es decir las lenguas americanas y esto lo explica muy bien Mónica Nicolero podemos decir que cuando se gramaticalizaron porque España les organiza la gramática y las convierte en lenguas escritas porque eran lenguas ágrafas las convierte en lenguas escritas y podemos decir que son lenguas españolas aborígenes lenguas españolas americanas porque se gramaticalizaron gracias España se escribieron gracias España se rescataron gracias España pero luego le aportaron palabras al castellano convirtiéndolo al castellano en español o sea convirtiéndolo en lengua universal canoa canoa es una palabra americana en agua es una palabra el tágalo filipino que pilcha bueno hay un montón de palabras que se ponen incorporando y que las incorporaron porque existían acá chocolate y no es una palabra española es una palabra españolizada chocolate ¿no? en agua no sé si lo pronuncio bien pero chocolate y no y es muy es interesante porque actualmente tú dices chocolate y piensas en algo dulce y en realidad chocolate quiere decir amargo es agua amarga chocolate entonces porque porque no se tomaba con endulzante aquí no se tomaba el cacao así amargo y bueno con todas las propiedades que tiene era una bebida muy valorada porque daba energía claridad de mente etcétera ahora te tomas un chocolate con todo el azúcar que tiene te perjudica más de lo que te beneficia pero digo finalmente todas estas todas estas historias todas estas aportaciones pues enriquecen como bien dices no a mí también me gusta mucho el discurso de enriquecer más allá de disgregar entonces precisamente este canal como tú lo has visto o como nuestros seguidores lo han estado viendo es un canal que busca la reconciliación que no busca el enfrentamiento entonces y bueno también es una aportación modesta actualmente este poco más de 16 mil suscriptores comunidad hispanista tu canal tiene ya más de 100 mil no me parece entonces si pero tenés algunos videos muy grandes tenés algunos videos que son tienen muchísimas visualizaciones y y has tocado temas que yo a veces los he tocado medio por encima o junto con otros temas y vos has hecho algunos trabajos específicos que son excelentes hubiera sido mejor no independizarnos de España ese es un video del canal México Ante de México que les recomiendo mucho porque yo lo hubiese hecho igual claro yo podría hacer lo veo esto como hago ahora bueno analizaré otros aspectos a aportar ¿no es cierto? o tal vez otros enfoques pero este es un video que yo les recomiendo a todos que lo vean porque realmente les aporta muchísimo al entendimiento de la historia y a decir señores no podemos andar representando las cosas que son absurdos que hoy como les decía los holandeses y los alemanes hacen negocios Francia Alemania que se agarraron a tiros desde Napoleón hasta la Segunda Guerra Mundial y hoy son aliados inquebrantables tienen una alianza inquebrantable ¿no es cierto? vos fíjate vos sé que cuando asume un nuevo canciller en Alemania como parte de la ceremonia de asunción de mando tiene que viajar a París y cuando asume un nuevo presidente en Francia tiene que viajar a Berlín como parte de la ceremonia eso indica una alianza de hierro aprendieron de su historia y ya no se pelean más y nosotros yo no sé si no tenemos que hacer algo parecido pero cuando cada vez que asume un presidente nuevo tenemos que estar todos apoyándolo y creo que incluso tenemos que trabajar por una cancillería común ¿cierto? porque suponete yo siempre digo ¿cuál es el país más chico hispanohablante? El Salvador ¿no? debe ser alguno de esos suponete que el presidente del Salvador se reúne con el canciller alemán ¿y qué pasa si le avisa a todas las cancilleras yo tengo tal tema alguien tiene algo retraso y Uruguay dice uy si yo tengo un tema pendiente con Alemania pero me han dado torno para dentro de dos años ¿la podés llevar vos? y entonces este hombre se cae con la carpeta de cuatro o cinco países para tratar en la agenda ya tiene otro peso y si además de la bandera del Salvador lleva el aspa de Borgoña le está indicando a los alemanes si Alemania es poderoso es cierto pero yo tengo 500, 600 millones de primos somos una familia enorme y además para los alemanes cuando vean el aspa de Borgoña que es esta bandera que ven acá fue la bandera de los nascenetes alemanes que pelearon junto a Carlos V junto a los españoles para mantener la unidad de Europa entonces esa bandera le va a inspirar respeto a los alemanes entonces tengo que pensar con inteligencia revalorizando todo lo que es positivo no andar delirando dice no porque México existía hace 10.000 años y 10.000 años tenía universidad no hace 10.000 años existía el concepto de la universidad yo cuando escucho eso yo con lo que más estoy molesto con López Obrero que parece que soy el único argentino del cual él todavía no ha hablado mal ha hablado mal de Gullo ha hablado mal del padre Olivera Rabás y creo que algo ha dicho de Francisco no sé qué de mí todavía no ha hablado mal así que mandar este aviso a ver si habla mal de mí y se me escapa se me sale el trauma pero México tiene cerebros muy importantes gente muy inteligente muy valiosa y que es la que tendría que comentar vos tendrías que ser presidente de México serías un gran presidente yo creo que serías un gran presidente ¿cierto? porque tenés claridad tenés claridad de lo que son vos tenés claridad de lo que es México y bueno en base a lo que cuando uno tiene claridad de su identidad a partir de ahí puede plantearse una estrategia a futuro para desarrollar el país claro sí, sí, sí pienso que en cuestiones históricas está mal asesorado eso es lo que me parece pero bueno también las instituciones oficiales me parece como lo he mencionado en otros en vivo en otros eventos tienen este sesgo de encontrar en cualquier hecho histórico encontrar en cualquier símbolo el nacionalismo una supuesta unidad o mexicanidad vamos a decir ¿no? este la misma imagen de la Virgen de Guadalupe la identifican como un símbolo de mexicanidad como bueno y ahorita estamos platicando que más bien se trata del hermanamiento de los pueblos de toda América y de la cultura hispana y lo identifican como un símbolo de nacionalismo simplemente porque lo llevó Miguel Hidalgo entonces bueno hay una serie de interpretaciones de la historia que me parece que no están claras que los mismos asesores del presidente no se las aclaran tampoco pero bueno para eso tenemos aquí estas nuevas herramientas para tratar de analizar más a fondo los procesos históricos las complejidades y como vimos en esta plática las conquistas que no nada más podemos reducir todo a una a un solo origen a una sola causa sino que en toda nuestra historia hay una hay una gran complejidad y como siempre lo he afirmado yo en mi canal creo que a los mexicanos nos ha faltado mucho valorar y entender esa herencia hispana que es gran parte de nuestra cultura y la que nos hermana con pueblos como el argentino que como estamos prácticamente el otro día finalmente aunque uno tenga un pasaporte de uno u otro país aunque uno vive uno en otra latitud cuando viajas a los países hispanos en realidad te sientes como en casa no es lo mismo viajar a algún país hispano que viajar a un país anglo donde donde no te sientes tanto como en casa si te vas a Tailandia obviamente sentí que estás como en otro planeta claro ahora si viajas a la Argentina te vas a sentir bien creo que los otros o van a discutir de gastronomía y de fútbol pero los peruanos pelean mucho por el orgullo de su gastronomía tienen muy buena gastronomía sí claro bueno hay que conocer todos los rincones de hispanoamérica y también allá de la península ibérica pero bueno Patricio pues yo te agradezco mucho por esta plática la verdad y también por todos tus comentarios positivos la verdad que viniendo de ti son muy apreciados como te digo seguiremos ya creando más contenido en en este canal de México antes de México también estás cordialmente invitado para cuando gustes también aquí seguir estas conversaciones y los temas que tú quieras también divulgar aquí tienes el espacio totalmente disponible Patricio y también agradezco nuevamente tu tiempo ya más de hora y media hemos estado platicando y este y creo que hemos llegado a buenos puntos y buenas reflexiones en esta entrevista que nos hiciste el favor de brindarnos no Eric para mí ha sido un gusto no hay ningún favor es un momento muy placentero y y le mando un saludo a toda tu audiencia realmente este póngale me gusta al canal compartanlo divulguenlo suscríbanse porque vale la pena no solo para los mexicanos creo que todo hispanohablante se puede seguir por este canal México yo creo que México antes de México le puede interesar también a los centroamericanos a los caribeños pero a mí como argentino también me gusta y veo que tenés seguidores de España también a los hispanohablantes del sur de Estados Unidos yo creo que es muy importante que sigan tu canal porque me parece que estás haciendo cada video que haces es un aporte muy concreto cultural así que a suscribirse a México y también suscríbanse a mi canal Historia con Patricio Lons donde nos esperamos para para tratar de divulgar y defender nuestra civilización porque lo lo más importante del ser humano es cuando pasa del estado tribal al estado de civilización nosotros dejamos de vivir al lado de un arroyo para que cuando llegaron los acueductos romanos aprendimos a vivir en urbes de desarrollar la demografía los pueblos la salud y la civilización y más población significaron más poetas más escritores más científicos más inventores más genios que le aportaron a la humanidad si Argentina tuvo 5 premios Nobel México debería tener 25 ¿cierto? pero para eso se requiere otra otra actitud el cerebro mexicano no es diferente el mío bueno pero ahí está pero es cuestión de cambiar el enfoque el día que diga no vamos a aprovechar que somos un país con más de 120 millones de personas que hagan español para difundir cultura pensamiento y civilización y no andar reprochando cuestiones de 500 años que no hay país que lo haga eso no hay país que se ande peleando por cuestiones de 500 años el día que hagan eso yo creo que México va a tener una grandeza imparable y va a ser el gran nexo entre la América angloparlante y la América hispanohablante y ahí creo que va a ser una nación muy poderosa México puede ser el gran puente entre Asia y Europa también así que amigos a suscribirse al canal de Eric y al mío también te mando un fuerte abrazo y fue para mí un placer que me hayas invitado y un honor estar en tu canal pues bueno muchas gracias Patricio también todos ahí a visitar comunidadhispanista.com ese es mi portal mi portal de comunidadhispanista e historia con Patricio Lons pues un nuevamente un privilegio haber platicado contigo Patricio y aquí estamos pendientes para la próxima vez y bueno a todos los que vieron este evento en vivo y los que lo están viendo ya después de haberse reproducido les doy las gracias y bueno esto fue la entrevista con Patricio Lons y esto fue México antes de México e historia con Patricio Lons muchas gracias Patricio ahora Gracias.